¡Despierta, Arándano! ¿Quién eres? Solo soy CatNap, tontuelo. Sí, hola, CatNap. Oye, espera un momento. ¿Es Cielo Bloque? Bienvenido al Cielo Bloque de los Critters. Queríamos otro amigo. Soy un amigo iris. Azul bebé. ¿Por qué me trajaste? ¿Vas a ser nuestro amigo, sí, Arándano? Tienes que ayudarnos. ¿Me captas? ¿A todos ustedes? Sí, tenemos pruebas para comprobar si eres digno de ser nuestro amigo. ¡CatNap! ¡CatNap! Bueno, está más que muerto. ¿Qué? ¡Él se teleportó! ¡Oh, vaya! Bien, CatNap es muy siniestro. Puede hacerte dormir con un chasquido. ¡Ah, bien! A ver, un bloque uno. ¡Oh, es madera! Tengo herramientas. No tengo idea de quién. ¡Oh, hay alguien ahí! ¡Es un cerdo! No lo conozco. ¡Ah, ese es Bobby Abrazoso! ¡Lo vi hace poco! ¡Es un osito! Sí, tengo que ayudar a CapNap. Tengo que averiguar qué necesita. ¡Oh, oh! ¿El elefante? ¿Es Boba Funt? ¡Oh, oh, oh! ¿Boba Funt? ¿Suena igual a Boba Fett de Star Wars? ¡Ja, ja! ¡Hay muchos critters sonrientes! ¡Aún no sé cuántos son! ¡Si voy a ir con él, voy a usar los tablones! ¡Eso es! ¡Necesito más! ¡Y más herramientas! ¡Ah, ah! ¡Los critters parecen lindos! ¡Pero en el fondo, son malos! ¡Creo! ¡Espero que no! ¡Tal vez algunos sean amables! ¡No los conozco a todos! ¡Oh, un cofre! ¡Oh, pólvora! ¡Oh, si consigo arena, tal vez pueda fabricar dinamita para emergencias! ¡Ah, también hay comida! Bueno, hablemos con Cadnap. Creo que tengo suficientes bloques. ¡Bien! ¡Me quedan dos! ¡Oh, oh! ¡Oh, era grava! ¡Qué bueno que no la pisé! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Cadnap! ¡Cadnap! ¡Ah, ah! ¿Me está ignorando? ¡Por aquí! ¡Ah, me faltan bloques! ¡Voy a conseguir más! ¡A ver! ¡Ah! ¡No necesito eso! ¡Puedo arrojarlo! ¡Ah, ah! ¡Madera! ¡Eso es perfecto! ¡Con estos cuatro bloques sigamos! ¡Necesito una pala y una hacha y un pico! ¡Ah, ah! ¡Sandías! ¡Tengo comida! ¡No más carne podrida! ¡Ah! ¡Esto debería bastar! ¡Hablaré con Cadnap para saber qué necesita! ¡Ah! ¡Y listo! ¡Llegué a tu isla! ¡Ah! ¡Hola, azulito! ¡Je, je, je! ¡Me ayudarás! ¡No me hagas dormir! ¡Sí! ¡No, no! ¡Sí estoy listo! ¡Sí! ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Escucha, azul! ¡Ya casi es hora de la siesta! ¡Quiero que vayas a todas las islas y traigas a los critters para su siesta, eh! ¡Bueno, ah! ¡Claro! ¡Puedo ayudarte con eso! ¡Y luego iré a casa! ¡Porque, ah! ¡No quiero faltar a la escuela! ¡Oh, querido azul! ¡Pero jamás volverás a casa! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me quedaré! ¡Voy a pedirles ayuda! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Hablemos con el cerdo! ¡Ah! ¡Tiene un cuchillo! ¡Eso me preocupa! ¡Necesito más bloques! ¡Acabar! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Es un calamar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Creo que me dio calamar! ¡Es calamar crudo! ¡No lo comeré así! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Tentáculos! ¡Ah! 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 ¡Es prismarina! ¡Vaya! ¡Es... ¡Hola, azul! ¿Quieres que te ayude a dormir? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es hora de la siesta! ¡Cadnap! ¡Tengo calamar para ti! ¡Es... eh! ¡Ve por él! ¿Acabas de dejar caer mi calamar? ¡Ah! ¡Tengo más, ¿sí? ¡Voy a hablar con el cerdo! ¿Sabes cómo? ¡Si ya... ah! ¡Ah! ¡Te fuiste! ¡Bueno! ¡Adiós, azul! ¡Cadnap! ¡Es muy raro! ¡Pero es muy fuerte! ¡Hace dormir a quien sea! ¡Es un gran poder! ¡Sobre todo si estás en peligro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es un dragón! ¡Ah! ¿Qué? ¡Espero que el cerdo me entienda! ¡Yo no hablo cerdo! ¡Ah! ¡No sé si le ofenden los Oinks! ¡No lo haré! ¡Oh! ¿Debería? ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué linda granja! ¡Ah! Bueno... ¡Vaya! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Hola! ¡Mírate! ¡Muy bien! ¡Me llamo Azul! ¿Tienes un collar de manzana que está genial? ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Te ves saludable! ¡Adoro comer saludable! ¡Me encanta! ¡Saludable? ¡Ah! Vaya! ¡Sí! 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 ¡Ah! Creía que los halos comían basura! ¡Todos dicen que es cerdo! ¡No! ¡Yo soy la que siempre come saludable! ¡Por eso mantengo mi figura! ¡Ah! ¡Te ves, pachoncita! Jejeje! ¡Ah! Bueno... ¡Yo también! ¡Vaya! ¡Eso no fue amable! ¡Puedo decirlo! ¡No puedes venir a mi granja para llamarme Pachucito! ¡Lo siento! ¡Lo lamento! ¡No quise! ¡No quería! ¡Perdón! ¡Ni preguntaste mi nombre! ¡Solo viniste a ser grosero! Pensé que Catnap les dijo que vendría. Quiere que vayan para la siesta. Me pidió que los llame para la siesta y para la pijamada también. ¡Está bien! ¡Lo haré! Pero antes debes hacerme un favor. ¿Qué dices? Bueno, sí, claro. ¿Necesitas ayuda con la granja? Bueno, dejé mis sándwiches súper saludables en el almacén de Catnap, pero me hace dormir cuando voy por ellos. ¿Puedes ir por ellos? ¿Por fin? Sí, está bien. Sí, yo te ayudo. Te daré uno. Son saludables. Sándwiches saludables. Oye, ¿cómo te llamas? Soy Pinky Piggy. Es un placer. ¿Pinky Piggy? ¿Sabes? Creo que pude adivinarlo. ¿Y tu amigo? Ve a presentarte. Prepararé comida. ¡Hola! ¿Qué onda? Es un placer. Me llamo Azul. Hola. Hola. ¿No deberías dejarme en paz? Los huevos están por nacer. ¿Por qué no te marchas? Sí, sí. Me voy. Lo siento. Eso fue grosero. Sé hospitalario, pollito. Vamos. Es nuevo. Es un fenómeno. Y traerá mis sándwiches. Ya sé. No lo juzgues. No lo soy. ¿Tengo bloques? Ah, sí. Vaya salto. Qué desastre. Catnap está durmiendo. Es el momento perfecto. Debo tomar los sándwiches de Pinky Piggy. ¿Cómo era? ¿Piggy Wiggy? Ah, no sé. Pero me pidió sus sándwiches. ¿Por qué son saludables? No lo... Bien. 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 Salta. Vamos. Una vaca. Ahí están. Aquí vamos. Va uno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que no se despierte. No quiero que me haga dormir. Ah, bueno. Sí, claro. A ver. ¿Cuatro sándwiches de maní con jalea? No son tan sanos que digamos. Hola, Azul. Ay, hice ruido. Hice ruido. Ay, Dios. Se ven ricos, pero la jalea tiene mucha azúcar. No puede ser. El internet se fue otra vez. Qué mal. Hola, señora Sol. ¿Cómo estás? Te traje tus sándwiches. No son tan saludables. ¿Sabiste si quedar dormido? Eres mi héroe, Azul. Nunca pude hacerlo. Gracias. Capnab estaba durmiendo. ¡Capnab! Hola, hola. No debías traerlo contigo, Azul. Pinky Piggy irá a la pijamada. Muy bien. Sí, lo haré, Capnab. Lo juro. Lo juro. Venga, ahora. Ya casi es hora de la siesta. Sí, está bien. Ah, señora Sol. Gracias por ayudarme. Ten mi anillo favorito. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, es un... Ay, por... Es un anillo saltarín. Ah, ah, ah. Oigan, ¿y el pollito? Creí que... Ah, me iré o intentará comerme. Ni sé cómo se llama. No me lo dijo bien. Oh, Piggy está por allá. Ahora, ah, podríamos ir con el elefante. Ah, ah, bu, bu, bubafont. Ah, boba, bo, bobi. Le diré Bobby al elefante. Vaya, el sol está bajando rápido. Tengo bloques nuevos. Los probaré. Hagamos un camino. Son bloques de muchos tipos. No tengo madera. Eso se me complica. Oh, tengo prismarina. Ah, ya sé. Bien, si construyo muy alto con estos bloques, creo que con el anillo puedo dar un gran salto. Lo usaré todo. Puedo usar calabazas. Genial. Usaré las calabazas de Jack. Bien, voy a subir mucho. Y aquí vamos. Date prisa, Azul. La siesta no puede esperar. Ah, ah, no. No llegaremos tarde. Calma. Llevaré a todos contigo. Ah, la piedra... ¡Más te vale! Ah, ¿qué? ¿Ese fue... Perdón por eso. ¿Acaso parece muy enfadado? Creo que son todos mis bloques. Ojalá funcione. ¡Aquí voy! Y... ¡Aaah! Tomaré impulso. Y daré un gran salto. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me espantaste! Perdón, no quise hacerlo. ¿Eres... el primer estudiante? ¿Estudiante? ¡De la escuela Bobafant! Bobafant. ¿Puedo decirte Boba o Bobby? Sí, te diré Bobby. Sí, no hay problema. Puedes llamarme Boba. Puedes escoger el escritorio que quieras. Ah, 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 bueno... ¡Eres mi primer estudiante! ¡Uy, qué nervios! Bueno, oye, quiero preguntarte algo, Boba. ¿Tienes un lápiz? No, eh... Tengo un hacha, un pico... ¡Ah, carbón! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! Eh, Katnab dice que ya es tarde y casi es hora de la siesta. ¡Oh, claro! ¡Katnab! Le dije que debo dar la primera clase y luego iré, así que sí, terminamos con esto primero. Bien, seré tu estudiante. Sí, quiero hacer feliz a Katnab. ¡Oh, cierto! Aquí tengo mis notas. ¿Tienes calculadora y cuaderno? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! Hola, hola. Perdón, profesor Boba. Creo que olvidé mi lápiz y mi mochila y mi papel y, pues bueno, todo hasta el guión. Muy bien. Eh... ¡Ay! Profesor, me gustaría unirme a la clase. Katnab es solo para estudiantes y eres un critter. Soy un estudiante. Eh, tengo una idea mejor. ¿Qué tal si vas al baño? ¿Quieres ir al baño, Katnab? Sí, quiero hacer popó. Muy bien. Estaba comiendo césped y puedes usarlo. Ok, primera clase. Ay, lo siento. Estoy tan nervioso. Toma tu libro. No necesitas un lápiz. Es tuyo. Oye, ¿vas bien? ¿Es tu primera clase? ¿Eres nuevo? ¿Cómo sabes? Soy brujo. Bien. Ok, vamos a tener que responder tres preguntas con dificultad media en la escuela de... Falta. Y si... y si contesto mal, ¿qué me pasará? Bueno, vamos a tener que revisar tu trabajo y corregiremos las respuestas incorrectas. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a empezar con ciencia. ¿Te gusta la ciencia? Bien. Eh, bien. Eh, sí. Eh, la verdad, reprobé ciencia. Sí, reprobé... Bueno, aún no reprobas aquí, así que no te sientas mal, ¿ok? Bueno, ¿cuántas lunas tiene la Tierra? Una. Una. Sí, es correcto. Ah, sí. Sí, qué bien. Anótalo en tu libro. Seguiremos con otra pregunta, porque tu respuesta es correcta. ¡Oh, qué bien! Tiene nada más. Mi foco se alumbró. Eso significa que eres muy listo. Ah, tienes un foco. No lo había anotado. Es... Sí, mi trabajo es tener las mejores ideas. Mi idea fue abrir una escuela. Ok, vamos. Segunda pregunta. Matemáticas. ¿Cuánto es nueve? Nueve. Nueve. Más doce. Doce es, ah... Veintiuno. Sí, veintiuno. Era bueno. Espera, ¿no usaste calculadora? Tenemos una calculadora en el cerebro. Sí, me gradué del colegio. Eres muy inteligente para ser el primer estudiante. Ok, última pregunta. Bien, la última. Será de biología. Ay, no. Biología. También reprobé. Reprobé. Bien. Yo puedo. Sí. Ah, neutrón. Es la pared muscular que separa el corazón en dos partes. ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Eh? Sí. Sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. Eso es la peor respuesta que he recibido como profesor. No, 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 no. Pero, conseguiste un 66%. Podría ser mejor, pero... ¿Eso es una D? Estoy más orgulloso por mi primer día dando clases. Esta, sin duda alguna, ha sido la mejor idea que he tenido. Un catnap, ¿sí? Oh. Sí, catnap. A la siesta, sí. Sí. Nos vemos ahí. ¿Cómo te llamas? Azul. Un amigo iris. Es un placer, colega Azul. Es un placer, Azul. Escucha. Cuando vayamos a su isla... Ajá. ...que te duermas... ...antes que él. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, oye, bueno. Oye. Hola. ¿No hiciste un puente? ¿Cómo vamos a cruzar? Oh, ah, usa esto para saltar. Oh, me gusta. Es azul. Ah, ya es muy bueno. Bien, tenemos que ir con Bobby Abrazoso. Ah, ah, y si... Oh, lo tengo. Usaremos el trampolín y nos daremos un chapuzón. ¡Ah! Ay, gran aterrizaje. Usualmente me caigo de hocico. Hola, soy Azul. Es un placer, Bobby. Hola, Azul. Soy Bobby Abrazoso. Sí. Me gusto conocerte. Su collar es genial. ¿Es un corazón? Oh, gracias. Sí, lo adoro. Es muy genial. Sí, eh, bueno. Katnab me trajo a Cielo Bloque y quiere que lo ayude. Oh, adoro Cielo Bloque. Sí, es muy hermoso. Mira el sol. Es bellísimo. Pero está bajando. ¿Lo ves? Eh, muy rápido. Está por anochecer y Katnab dice que es la hora de la siesta. Adoro la luna y las estrellas. Sí, pero Katnab quiere que vayas a la siesta. Tal vez puedas ayudarme. Me encanta cocinar y tengo una cita. Pero, aunque adoro cocinar, no soy bueno. Cielos. Ah, yo soy bueno. Bien, ¿qué preparo? ¿Quieres una paleta o un sándwich? Ah, sí. Tengo cerdo en la refri. Planeaba cocinarla. No, ¿y si Pinky Piggy se enoja porque te comiste a sus primos, tal vez? Oh, espero que no. Él es mi cita. Ah, está bien. Ah, tal vez puedan cenar después. Ah, voy a cocinar. Amo comer cerdo. ¿A él no le gusta? Tendré que preguntarle. Katnab me está mirando. Me está mirando. A ver, queda poco tiempo. ¿Cuánto cerdo? ¿Hay algo más aquí? Tal vez algo como... ¡Manzanas! ¿A qué comen los cerdos? Tengo rosas. Lo que sea. ¡Oh, sí! Sentí el aroma. Pensé que eras tú. Vaya, dudo que... Bueno, comen lo que sea, excepto a ellos. Bueno, ¿sabes qué más le gusta? A ver, tengo... ¡Alto! ¡Ah, sandías! Tengo sandías. Y sí, son ricas. Siempre habla sobre comer saludable. Sí, exacto. La sandía es una fruta que es más saludable que las frutas y los vegetales. Y puede comer tulipanes. Bien, comeremos cerdo de postre. ¿De casualidad tienes un jetpack o algo como un gancho? Ah, voy a ver. Bueno. Ay, no, ay, no. Ya está anocheciendo. El cielo se pondrá muy oscuro. Parece que ya no tengo jetpacks. Pero sí tengo este lanzador de misiles. Muy bien. Ahora súbete. Aquí vamos. Bien, estoy listo. Uno. ¡Fuera! A ver, ya me subí. ¡Es el mejor transporte! Pero vamos a estallar. Por todos los pórticos. ¡Fue genial! Bien, ahora sigues tú, abrazoso. ¡Vaya! ¡Que prepárense! ¡Ahí viene su amiga! ¡Quebraste la mitad del pase! Creo que no te dolió mucho, ¿sí? ¡Qué bien! Me dolió un poquito. ¿Todos están bien? ¿Y sanos? Estoy bien. Solo fueron daños materiales. ¡Oh, sí! Oye, intento decir algo. Todos a sus camas. Es hora de la siesta. Muy bien. Excepto tú, Azul, debes tomar ese tanque de gas. Tiene el sueño. ¡Está bien! Tengo una idea, chicos. ¿Qué tal si cantamos algo para seguir despiertos un poco más? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Tengo energizantes para quedarnos despiertos toda la noche! Es hora de dormir, chicos. ¡Ay, no! ¡Ah, muy bien! Buenas noches. Ahora van a dormir. Sí, mis niños. Es hora de dormir. Buenas noches. ¡El pollo!